Yo ando a Zafucay como loco, ¿dónde está? No estoy perdido, sigo tus huellas, volviendo a atrizar cada una de ellas, eres mi guía, eres la estrella, que me marca la senda a seguir. Cada momento, siempre te encuentro, el mismo camino recorriendo, a la luz del día, o bajo las estrellas, siempre marcas la senda a seguir. Y todo el tiempo estás, a pesar de mí, que no me siento solo al andar. Me quiero contarte, una vez más, juntos volver a caminar. Ya no te apresures, que en este sendero. No hace falta llegar primero, respira hondo, no tengas miedo, y marquemos la senda a seguir. Cree en el amor, abre tus alas, y permite callar tu mañana. Ese es mi guía, esa es la estrella, que me marca la senda a seguir. Todo el tiempo estás, a presente, y que no me siento solo al andar. Quiero encontrarte, una vez más, juntos volver a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!